Hola Patricia, ¿qué tienes ahí? Pues aquí tengo una eriza europea. Vamos a aprovechar que nos la hemos montado en Apuros para contar algunas características y la situación del erizo y cómo podemos ayudarles. Vale, porque... Y aprovechar nuestros guantes de cer. Muy bien. Que sirven para todo, también para el erizo. En realidad son guantes de soldadura. Lo sé, pero ahora son guantes de cer. Muy bien. Por si la bestia está muy agresiva o te encuentras un erizo. Bien, pues nada, así que es verdad que no es la primera vez que encontramos un erizo. Normalmente simplemente les ayudamos a cruzar la carretera o esperamos a que crucen para que no les atropellen, que es una de las principales causas de su mortalidad. Pero esta vez, pues directamos que tenía muchas garrapatas y además nos habían comentado los forestales qué zonas son las que hay que reubicar, puesto que hay mucho furtivismo, es decir, captura de erizos para su mascotismo, venta, lo que sea. Y entonces le hemos dado una asistencia. Y bueno, lo primero que hicimos es consultar a una página que os ha gustado mucho. ¿Cuál es? Soserizos.org Muy bien, donde vas a encontrar toda la información que necesitas para primeramente distinguir si lo que estás ayudando, el erizo que estás ayudando es doméstico o es silvestre, europeo en este caso, y cómo ayudarles, cuáles son sus principales peligros y muchas características. Bueno, es una página maravillosa con mucha calidad de información, muy práctica, muy sintetizada, donde todos podemos aprender sobre tanto cómo tener un erizo doméstico lo mejor posible, como sobre los erizos silvestres. Claro, porque ante cualquier especie siempre hay que silvestre, que es liberar o ayudar, tienes que comprender un poco cómo vive y quién es, y no, pues seguramente cometas errores. Entonces, bueno, en España tenemos el erizo europeo y el erizo moruno, y así como catalogados invasores, los dos africanos, el egipcio y el pigmeo africano, entonces si te encontraras una especie exótica catalogada como invasora, no se puede volver al medio natural y tienes que buscarle un hogar, es decir, no jaulas, pero un jardín, lo que sea, pero que no esté en el medio natural, y si es autóctono, pues tendríamos que valorar qué hacer, si ven pasar un erizo y dejarle marchar, o cómo se valora esto, o por qué tienes al erizo cogido. O sea, lo primero que tienes al erizo cogido porque casi lo atropellas, o lo has visto en el borde de la carretera, y te asusta que lo vayan a atropellar. Entonces, lo primero que haces es, con protección, con unos trapos, una toalla, coger al erizo, y en esta web también puedes ver si es autóctono o no. Si no es autóctono, lo vamos a poner a adopción, no lo vamos a llevar a un centro porque los centros los van a sacrificar. Si es autóctono, pues tenemos, por ejemplo, en Madrid solo sería el europeo, ya que el moruno está solo por la costa del Mediterráneo. Tenemos que verlo primero, en qué temporada del año estamos. Si estamos en temporada de cría, como es primavera y verano, ¡uy! Pues tenemos que decidir ver claramente si el erizo sembra macho. Nos lo podemos llevar a casa para verlo, con un pírex, como veremos en un vídeo, o, bueno, si nos lo llevamos a casa para hacer esto que estoy diciendo, hay que volverlo corriendo si sembra. O sea, es decir, que me estoy liando. A ver, no siempre va a necesitar ayuda. No, no siempre va a necesitar ayuda. Es decir, si es una zona natural que está bien y tal, el erizo pasa, le miras y sigue su camino. Sí, te quería decir. Si está herido o enfermo, ¿qué haces? Ir al centro de habitación de fauna silvestre y llamar a la seprona, si no lo quieres llevar tú. Pero, si estamos, si encontramos un erizo autóctono, tenemos que ver, si estamos fuera de temporada de cría, es fenomenal, le ayudamos a cruzar, lo llevamos a una zona más segura. Porque zona no segura sería zona de chalés, zona de chabolismo, zona de furtivismo, zona de carreteras asombrosas, donde corre muchos peligros y no es especialmente buena para ellos. Pero si estamos en temporada de cría, tenemos que ver si es hembra o macho. ¿Por qué pasa? Si es hembra, las hembras van a tener en su madriguera. La madriguera va a tener crías, entonces, si nos llevamos a la mamala, la reubicamos en una zona más segura, pues esas crías van a morir de hambre. En la madriguera, es terrible. Si nos la llevamos a casa para ver si es hembra o macho, si es hembra, tenemos que volver al rato para devolverla. Claro. Hoy que me abro. Si es macho, pues le podemos ayudar a cruzar o a ubicar una zona mejor si la zona no fuera la adecuada. Estos de Sos erizos, o Sos, ¿cómo era? Sos erizos. O sea, erizos.org, pero es erizos. Ah, muy bien. Sos erizos. Yo creo que va a ser más fácil Sos erizos. Indican que a veces en invierno, pues, tienen problemas, ¿no? Y las crías de menos de 600 gramos, conviene chequear si no están desnutridas, pues hay que llevarlas también al centro, ¿no? Porque ellas cuando salen del nido, pues van con su mamá unos días. Sí, después de unos días en la madriguera, se van con su mamá de paseitos. Si bien, bueno, los erizos, para poder pasar el invierno, que van a estar hibernando, o se vibernando, necesitan haber acumulado mucha grasa. Entonces, es posible que no todos sobrevivan, no salgan en mal estado. Parecía lo que ocurre con las tortugas que hibernan. ¿Y por qué no, o sea, no puedes coger y llevarte el erizo a tu casa, a tu jardín? Porque un... Es un delito. Es un delito. Pero aparte, ¿qué le está haciendo al erizo? Se mueve entre 3 y 10 hectáreas, su rango de acción de campeo. Toda la noche anda kilómetros, necesita reproducirse, encontrar pareja, y en tu chalé. No lo va a encontrar. Claro. salvo que tu chalé tenga agujeros que tú hayas planeado para que el erizo pueda entrar y salir, no puedes raptar fauna autóctona. Y bueno, y ahora ya para no extendernos mucho, repasamos sus peligros, porque hemos visto el tema de los atropellos, una de las principales causas, ¿qué más? Estarían los peligros naturales y los no naturales. Los no naturales serían los provocados por el hombre, como puedan ser, la primera causa de mortalidad de erizo son los atropellos. Luego también tendríamos el ahogo en piscinas, baldes de agua, vacías o llenas. El animal cae y no puede salir, se ahoga o se queda alento para siempre. Esto pasa con todo tipo de fauna, aves roedores, erizos, etcétera. Siempre que tengamos, o conozcamos o tengamos, una piscina, alberca, balde de agua, tenemos que tener una rampa para que toda la fauna pueda salir, si cae. También tenemos, otros de sus peligros, son la máquina de agrícola. Uy, está ya bastante enfadadilla, la máquina de agrícola, que les pasa por encima y les destruye. Y también, mallazos y redes que aparecen en el campo, tipo como en el mar, pero en el campo, se quedan atascados y mueren. ¿Y qué más? Uy, algo que leí, me parece horrible, los pasos de ganado, que se cuelan por ahí para siempre en el foso de la muerte. caen y ahí se quedan y se mueren de hambre y sed. Uy, está muy enfadada, no sé si lo tengo enfadada. Y luego están los peligros naturales, que serían los depredadores, que en este caso serían los zorros, los zorros tejones, los zorros tejones o búhos, los cerizos hacen bolita, pero juegan con ellos hasta que se agotan y ya se abren y se los comen. ¿Qué más naturales hay? La hibernación, es uno de esos peligros, ya que pueden morir si no tienen suficiente grasa. ¿Y cuáles más harían? Y yo me acuerdo de los parásitos, que son en general ácaros que les dan una sana brutal o garrapatas a miles. Sí. Como le pasaba a este, te llamas garrapatas que nada. ¿Y qué más podemos hablar de los erizos? Pues sí que me lo llevaremos a casa, que les ayudaremos. Que no siempre se pueden reubicar si estamos en época de cría y de sembra. No, si sembra no. Que si está bien no haces nada, que si está mal, herido o enfermo, te lo llevas al centro de rehabilitación. Y luego he visto en esa página que había algo para que mandes el censo tipo seguimiento de erizos. Sí, sí. También hay un contacto para que puedas informar de los erizos que has visto, has ayudado. Y así van haciendo un pequeño censo y demás. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, el que tenga, por ejemplo, un chale o una cica permeable, permeable significa que el erizo puede entrar y salir de ella, puede ofrecerles alimento para que en invierno o cuando te caiga el invierno puedan estar más fuertes. Por ejemplo, les vale, pienso, de calidad de perro de gato, pero esta comida y este agua que le puedes ofrecer no se ofrece tal cual en unos boles porque no queremos atraer a sus depredadores. Se ofrecen unas cajas que el erizos nos dice cómo hacerlas para que el erizo pueda entrar y salir pero no entre otros animales. Y también nos dice cómo puedes, si tu fioca es permeable, si no, no, en un entorno agradable donde hay erizos, cómo puedes hacer una casita en la leñera para dejarles huequitos entre la leña, claro, evidentemente, sabiendo que está el erizo con cuidado o de una manera también artificial con ladrillos, hay como, te dice cómo hacerlo perfectamente en esta página. Y bueno, hasta aquí un poco lo que queríamos comentar sobre cómo hay que proceder, simplemente si es silvestre o autóctono, si es hembramacho en temporada de cría, si es tarido o no, centro se pronan, cruzarle, llevarlo a un sitio mejor. porque a veces cabemos en la simplicidad de reubicarlo sin saber si hay que reubicarlo, llevarlo al centro y está perfecto y le quitas de su... cruzarle en la carretera en una organización donde va a ser atropellado la noche siguiente. O le llevas al centro y no le pasa nada y él ya tenía su vida, sus crías, su zona donde él sobrevive. O dejarlo tú chale pensando que es suficiente y no lo es, porque andan kilómetros cada noche y demás. Y bueno, le podemos hacer un favor. Si le vamos a reubicar y pasar por nuestras manos suficientes horas desparasitándolo. Siempre, porque suelen necesitarlo como todo perro gato que está en la calle. Bien, bueno, pues yo creo que hasta aquí el repaso de erizos y nada, que son criaturas la verdad adorables y igual que las tortugas pues son inofensivas la gente las coge y las tortura porque claro, coger un erizo o una tortuga pues no te cuesta nada. Y recordemos que si encuentras un erizo no autóctono le damos en adopción, no le llevamos a un centro porque están catalogados como invasores y los van a autanasear. Sacrificar. Sacrificar en erizos a información para tenerlos lo mejor posible en cautividad. Se adaptan y punto. Pues nada, adiós. Adiós. Bueno, ya hemos llegado a una zona de liberación. le vamos a esconder ahí y ya está. Aquí hay un poco de maleta y es una zona totalmente natural cerca de un río. Pues nada. Adiós, amiguita. Adiós, amiguita. Adiós. En las pescuras. Muy bien. Gracias por ver el video.